Me han preguntado mucho sobre la participación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos y mi respuesta es la siguiente imaginémonos que encontramos a los 10 más grandes talentos de todo el país que hacemos un escauteo y un visoreo por todo el país de arriba hasta abajo y encontramos a los 10 mejores jóvenes talentosos en lo más recóndito de todo el país en todos los rincones del país a esos 10 jóvenes talentos son nuestros mejores cerebros nuestros mejores artistas, nuestros mejores músicos, nuestros mejores cantantes nuestros mejores deportistas, nuestros mejores pintores, nuestros mejores poetas esos jóvenes talentos que encontramos, esos 10 jóvenes talentos que encontramos en todo el país Entonces nosotros los vamos a invitar a colaborar, los vamos a invitar a estudiar en la mejor escuela del país, una escuela preparada para los jóvenes. Entonces a esos 10 jóvenes talentosos que escauteamos y que visoreamos en todo el país, los vamos a invitar a que estudien en la mejor escuela, la escuela que mejor prepara a nuestros jóvenes, a los jóvenes talentosos. Y resulta que las familias, los municipios, los pueblos mandan a esos 10 mejores jóvenes talentosos, a esos 10 jóvenes talentosos los mandan a estudiar a la mejor escuela del país, a la mejor escuela de México. Y a esos 10 jóvenes talentosos que los mandan a estudiar a esa mejor escuela, teóricamente se espera que tengan a los mejores maestros, que tengan a los mejores directores, a los mejores supervisores, que tengan a los mejores administradores. Y obviamente esperamos que esos jóvenes talentos reciban la mejor formación para que puedan explotar ese talento que tienen, ese talento joven que está en Ciernes y que necesita desarrollarse. Entonces los mandamos confiando en que en esa escuela les van a dar las mejores herramientas, les van a dar las mejores armas, les van a dar la mejor formación para que exploten ese talento que poseen. Pero resulta que cuando llegan a esa escuela, algunos maestros están muy comprometidos en su formación, pero hay otros que no, que no les interesa la formación que reciben esos muchachos. Entonces en realidad, el primer problema es que hay pocos maestros comprometidos en la formación de esos jóvenes talentos. Las familias mandan a sus hijos, a sus mejores hijos, a estudiar ahí porque confían que van a tener a los mejores maestros, pero la realidad es que está en que cuando llegan a esas escuelas, no todos los maestros son los mejores. No todos los maestros están comprometidos, solo una pequeña parte de los maestros están comprometidos, tienen vocación y realmente les interesa el desarrollo de esos jóvenes talentos. Y aún más, arriba de estos maestros existen unos administradores, los que administran la escuela, y ellos, su interés no es explotar ese joven talento, su interés es, a final de cuentas, mantenerse 30 años cobrando como burócratas administradores. Entonces, esos administradores de esa escuela, esos administrativos de ese colegio, que se supone que es el mejor en la formación, resulta que no tienen el perfil para comprometerse en la formación de esos jóvenes. Porque a final de cuentas, hagan lo que hagan, trabajen o no trabajen, su quincena la tienen asegurada, al ser burócratas administradores de esa escuela. Y lo que es más, la directora de esa escuela, es una directora que no tiene educación, no tiene estudios, no tiene formación, y sobre todo, está en ese cargo y en ese puesto, por recomendación del Tatich, por recomendación del Mesías, por recomendación del que controla y gobierna la máxima autoridad. Entonces, por compadrasco, por amistad, por cuestión política, ella llega a ese cargo por recomendación, pero no por capacidad. No tiene el perfil académico, no tiene el perfil profesional, no tiene la experiencia, pero ella está en el cargo de directora administrando esa escuela, encabezando esa escuela. Entonces, resulta que al paso de los años, esos jóvenes tan talentosos, los mejores jóvenes de este país, resulta que al final de los años, conforme va avanzando la educación, 3, 4 años, dos o tres de ellos desertan y renuncian a sus sueños, y se regresan a sus municipios, a sus pueblos, a sus estados. Otros dos o tres jóvenes salen del país buscando mejores oportunidades de formación, porque se dan cuenta que esa escuela no está comprometida desde su dirección, sus administradores y parte de la plantilla de maestros. Otros dos o tres jóvenes, a pesar de todo, siguen persistiendo en sus objetivos, en sus sueños, en sus anhelos, siguen en sus deseos, en sus aspiraciones, siguen luchando, y son los grandes científicos, son los grandes artistas, son los grandes deportistas de este país. Pero solamente dos o tres. ¿Por qué? Porque los otros seis o siete, unos desertaron, algunos más se fastidiaron, se cansaron de no recibir buena formación, y otros se fugaron a otro país a buscar mejores oportunidades. Entonces, de esos diez grandísimos talentos, los más grandes talentos que tenía el país, solo quedaron dos o tres que sobrevivieron, y que con su puro esfuerzo personal, y con los pocos maestros que realmente se comprometieron en su formación, lograron trascender y ser los mejores cerebros de este país, como son los científicos, los artistas, los músicos, los cantantes, los pintores, los escritores, los poetas, los deportistas. Entonces, un país tan rico en talento, del 100%, solamente el 20 o el 30% sobrevive, porque en esa escuela de formación, no hay prioridad en pulir ese diamante que se llama el talento joven mexicano. Muchas gracias. Ni hao.